El viernes 20 de junio se disputó en el Hipódromo Independencia una jornada excepcional, con una tarde, con un sol que, la verdad, que reflejaba mucha energía y que trajo mucho público a la Redonda Rosalina donde se disputaron nueve carreras. En el sexto turno se disputó el clásico Monumento a la Bandera 2.100 metros donde triunfó el gran favorito Fermaglio. Largaron el clásico Monumento a la Bandera edición 2014. En los primeros metros de carrera intenta hacer la delantera por el lado interior de la pista del 5 Dance Tango que lo viene haciendo con pequeña ventaja sobre el 2 Picabia. Más afuera viene desempeñando el 6 Torgo Cree que lo hace con pequeña ventaja sobre el 4 Indonesian. Los competidores están ahora ingresando al Codo de Oroños y siempre viene marcando el camino el competidor número 6. Lo hace ahora el competidor número 6 Torgo Cree. Lo viene haciendo con ventajas apreciables sobre el competidor número 5 Dance Tango. Los competidores están ahora ingresando a la recta de enfrente y siempre viene marcando el camino el 6 Torgo Cree con pequeña ventaja sobre el 5 Dance Tango. Los competidores están ahora en la demarcación de los 800 metros y viene marcando el camino el 11 Fermaglio que lo viene haciendo con ventaja sobre el 2 Picabia. Los competidores están ahora en la demarcación de los 1000 metros y están ingresando al Codo. El 2 viene marcando el camino Picabia y lo viene haciendo con ventajas apreciables sobre el 11 Fermaglio por afuera. Viene desempeñándose el competidor número 5 Dance Tango. Y los competidores están ahora en la mitad del Codo de Oroños y el 2 Picabia viene marcando el camino con ventajas sobre el 11 Fermaglio. Más adentro viene haciéndolo el 5 Dance Tango y los competidores están ya doblando el Codo para hacer su ingreso a la recta final. Faltando 500 metros para el disco, el 2 Picabia viene marcando el camino con ventajas sobre el 11 Fermaglio pero fue el 5 Dance Tango. Y los competidores están ya en los últimos 350 metros de carrera y el 11 Fermaglio viene marcando el camino ahora sacando ventaja sobre el 2 Picabia. Y los competidores están ahora en los últimos 300 metros de carrera y el 11 Fermaglio sigue estirando ventaja sobre el 2 Picabia. Faltando 100 metros para el disco, el 11 Fermaglio viene marcando el camino faltando 50 metros para el disco, el 11 Fermaglio con ventajas apreciables y cruzar en el disco. Marcador oficial del clásico monumento a la bandera Conferencia, primero el 11 Fermaglio, primero el 11 Fermaglio, segundo el 4 Indonesian, tercero el 9 Latero, competencia ganada en 2 minutos 14 segundos 7 centésimas, lo llevó a la victoria Pablo Capra al cuidado de Mario Palacios, pertenencia a la capitaliza Don Elelo Santa Fe y fue el que le ganaba la pasión. Bueno, Pablo Capra ganó el clásico monumento a la bandera con Fermaglio, en un momento parecía que había quedado encajonado con el número 5, bueno, contale vos al público cómo Fermaglio ganó, que arriba ganó tranquilo y bien, cómo ganó este clásico. Sí, la verdad que la idea era correrlo adelante, tuve que mover un buen pedazo para colocarme ahí con los de adelante, después ya todos me fueron a pelear. Allá por los 1000 quedé en un cajón segundo, tercero ahí y esperé, esperé, esperé hasta entrar al derecho. La verdad que cuando entré al derecho y lo puse, los pasó muy bien el caballo. Sí, el caballo tiene un extra, aparte de tener tres años, tiene cetra que atropella, ¿no? Sí, la verdad que un caballo aguerrido, más tiro va, mejor va para él. La verdad que estas carreras largas van a andar muy bien el caballo. Bueno, ¿el primer clásico grande del año? El primero, sí, gracias a Dios, el primero. Así seguirá con tu laburo, te felicito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Pablo Capra ganó el clásico con Fermaglio, ante alguna crítica que también se hizo, pero acá demostraste que tenía la razón vos. Sí, lo que pasa es que cuando un caballo no corre por 5 o 6 meses, es muy difícil que gane, le cuesta el reprí, le cuesta todo, y un caballo medio grande. Ahora, con la carrera y bien tendido y bien variado, hoy demostró que el caballo sirve, va bien a la distancia y todo. Más como quedó encajonado, el caballo salió de un momento difícil en el desarrollo y arriba se vino. Sí, bueno, viste, lo salen a pelear, tuvo que pelear mucho, luchó mucho, a lo mejor él si lo hacen dejar más cómodo, capaz que ganaba mucho más fácil. Bueno, pero así son las carreras. Pero agradezco al señor Petroni que me confiaron en mí con este caballo y dejame saludar a mi familia, a mi hija, a mi señora, que son mis nietos, que son los que me acompañan todos. Y gracias al señor Petroni por confiar en mí con este caballo. Muchas felicitaciones, Mario. Muchas gracias, gracias a ustedes. Mario Palacios, entrenador de Fermaglio, la familia Petroni, acostumbrado a verlos en Santa Fe, ahora a verlos en Rosario, bueno, pero es una gran alegría para nosotros tenerlos en Rosario y que se han llevado este clásico, ¿no? Sí, la verdad, Mario, que le teníamos mucha fe al caballo. El otro día, cuando corrimos 1.600, sabíamos de que hacía 6 meses que no corría y bueno, conoció bien la pista, Mario Palacios, un especialista en las largas, lo pudo estirar y hoy el caballo demostró todo lo que es. La verdad que Fermaglio llegó corriendo muy fuerte y eso nos alienta para seguir en carrera de aliento. Otra cosa del desarrollo de la carrera fue que lo fueron a buscar, lo fueron a buscar dos veces, lo dejaron encajonado, bueno, todo lo que se tiene como para poder ganarle una carrera y el caballo salió de ese desarrollo complicado y se vino y ganó cómodo. Totalmente, fíjate que lo que vos decís es muy cierto, Aldo, porque cuando bajó Pablo del Caballo le dije te felicito porque tuviste una actuación bárbara, como vos decís, lo fueron a pelear en todos lados, lo encajonaron y arriba se desprendió con una facilidad asombrosa. Bueno, y las chicas se llevan la copa y el premio de Santa Fe. Estamos acostumbrados a llevar las copas nosotros. Muy contenta, Aldo, muy contenta. Bueno, sigue respondiendo este caballo a lo que ustedes tenían en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, un gran caballo. Bueno, y a seguir la campaña donde se pueda, hacia Rosario, Rosario, y si no, algo lindo en Rosario, ¿no? Totalmente, por supuesto que el caballo estaba anotado el domingo en La Plata por una cuestión nuestra, no lo pudimos declarar, con lo cual no va a La Plata, pero sí, el día 20 del mes que viene La Plata tiene un clásico. Y la próxima actuación debe decir desde Poe, en que quiero hacer un pequeño párrafo, es la carrera de las estrellas, 2.200 en el césped de Palermo, y creemos que va a ser un gran papel. Muchas felicidades. Gracias por tu atención, Aldo. Gracias. La forma de empezar. Gracias. 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 Gracias.